Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase de proyecto escolar del día de hoy, por lo cual les pido que por favor silencio el micrófono y vamos a iniciar con nuestra asistencia. ¿Ok, chicos? Tengo a Álvarez. Presente. Arellano. Arellano. Presente. Aspiazu. Aspiazu. Por favor, no me habiliten los audios que interrumpen a los compañeros que escuchen. Aspiazu. Presente. Bayas. Presente, mis. Terres. Presente, mis. Ciales. De la Torre. Presente, mis. Gómez. Gómez. Un ratito, Gómez. Gómez. Luis, nos va a dar la fecha del en vivo. Gómez. No, nada. Herrera. Aarón. Herrera. José. Presente, mis. Luis, yo le digo que... Lucio. Martínez. Presente, mis. Presente, mis. Luis, yo le digo que... Presente, mis. Medina. Monroy. Presente. No la veo. Moreira. Moreira. Mosquera. Presente, mis. Mosquera. Presente. Ojediz. Mis, yo le dije presente. Ojediz. Pereira. Presente. Pizarro. Si tú estás acá. Mis, yo... le voy a decir que Carlos rompió los... 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 los viniculares de la computadora y no va a poder conectarse. Si tú estás acá, no está entonces. Si ni audio tampoco. Sí, Presente Ramírez. Ramírez, gracias. Rodríguez Jesús. Rodríguez Dante. Presente, Rodríguez Jesús. Silvio. Presente. Toledo. Sí, Presente. Presente. María María Yanés. Yanés. Ok, por última vez. Dante no está. Quito y Saca no está. Ese micrófono. Ojediz no está. Aro no está. Gómez no está. Acaba de ingresar, Gómez. Si Álex no está. Gracias. Y si Álex está conectando audio. Sí, Mi. Y Estefania también está. Perfecto, ok. Me voy por aquí. Cerramos aquí. Ay, no cerré. Vamos a trabajar nuestra clase de proyecto, que la semana pasada trabajamos una bisutería, ¿verdad? Entonces, esta semana vamos a ver. Carlos, ya le puso para. No la escucho ya. No la escucho ya. Esta semana vamos a ver. Vamos a trabajar. Vamos a observar. Vamos a observar con lo que vamos a trabajar la próxima clase y qué materiales vamos a necesitar. Pero vamos a ir descubriendo el proceso que se desarrolla en él. Y quiero que lo tenga muy en cuenta porque no es un proceso fácil, es un poquito de dedicación, pero vamos a ir desarrollando desde ya, en este fin de semana usted va a hacer ya los primeros pasos así. Ya lo tenemos listo para la próxima semana, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a ver ahora? Ahora vamos a desarrollar una cadena. ¿Cómo vamos a hacer esta cadena? ¿Cómo vamos a hacer este collar? Lo vamos a hacer con piolita, pero aparte de piola, vamos a reutilizar el periódico, el periódico, el papel periódico, ese periódico que usted sabe tener. Sí, yo justito tengo un periódico aquí. Ese periódico vamos a reutilizarlo, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. No habilite los audios, por favor, chicos. No habilite el audio, por favor. Nuestro proyecto se llama así, pues Renaciendo con Rearte. Ok, chicos, muy bien. Vamos a ver. Entonces, como ya elaboramos bisutería, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pida la palabra para poder contestar. ¿Qué tal es la experiencia de elaborar bisutería? ¿Qué le parece? Yo también le pido la palabra. Muy bien. Voy a darle la palabra. Voy a darle la palabra a Matías. Una experiencia nueva. Ya, una experiencia nueva, una experiencia bonita. Muy bien. ¿Qué más? Beisa. Sí, me pide la palabra. Sí. Es la misma experiencia nueva, sí, porque nosotros estamos renaciendo lo que puede hacer que nuestros ancestros hubieran hecho. Claro, no puede. Ellos hacían de esa manera. Es más, ellos creaban así sus accesorios. Entonces, nosotros estamos recordando, como que retomando eso para que eso no se pierda, ¿verdad? Y así cuando usted ya crezca, ya pueda seguir impartiendo ese conocimiento para que no se siga perdiendo y así vamos a mantener vivos esos conocimientos. Jimmy, te escucho. Fue linda la experiencia porque podíamos volver a hacer lo que hicieron nuestros antepasados. Muy bien. Fue una bonita experiencia y es que usted estaba reviviendo lo que ellos hacían, ¿verdad? Y sobre todo crear algo bonito con sus propias manos, que tiene mucho más valor, mucho más sentido, ya que son hechos por usted con todo ese amor y esa dedicación. Muy bien. Vamos a ver. Es porque estamos aprendiendo algo nuevo. Muy bien. Y a la vez estamos aprendiendo algo nuevo. Para ponerlo en práctica, ¿verdad? Que hoy usted se vuelve una experta y puede darle obsequio a eso en su casa y a sus familiares. Ahí uno ya cuando viene una fiestita, ya le hace ahí una pulserita. Para no comprar regalos. Ah, y ahí le hace usted su propio regalo, con sus propias manos. Excelente trabajo sería. Con el gozo de la plata y es muy bonito. Ajá, muy bien. Igual está invirtiendo su tiempo en algo productivo, ¿verdad? Aprendiendo algo más. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver el siguiente video, chicos, donde vamos a observar un proceso para elaborar el collar que yo les digo, que estoy seguro que les va a gustar. Veamos. No habilitemos los micrófonos para que puedan escuchar, ¿ok? Pero, mire, espere, mire, vamos a hacer un collar. Sí, vamos a hacer un collar. Ahí empecemos. Pero de una manera diga. Muy bien, en Choladas Creativas vamos a hacer díjes de papel. ¡Sí! Aunque no lo creas, estos díjes están hechos de papel. Se ven increíbles. Pueden ser gigantes y no pesan. Porque luego tenemos díjes padrísimos, pero que pesan mucho porque son de piedra. Y estos son de papel. ¿Qué tal? ¿A poco no está increíble la idea? Te vamos a enseñar el paso a paso. Pero, por favor, antes suscríbete a nuestro canal. Solo dale click aquí y ya te suscribes. O más abajito, en la descripción del video, ahí viene su ciencia. Así es que buscan. Ahora sí, comenzamos. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es reciclar papel. Así es que buscan tus padernos viejos. ¿Qué dijo palabra mágica? ¡Reciclar papel! ¡Reciclar papel! ¡Muy bien! ¡Lunos! ¡Dinuemos! ¡Todo aquí! ¡Mir, mir, mir! Antes de que comience... También puedes contactar en el periódico y hasta acá. ¡Sí! ¡Pide la palabra! Ya se me fue. ¿Viste, Matías? Mande, Matías. Matías, mande. Aquí tengo una bodega de papel. Mire, mire lo que tengo atrás. Yo también tengo una bodega de papel. Ya, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Ya, escuchemos. ...un bowl lleno con agua. Lo vamos a dejar ahí un ratito. Me lo escuchamos después, ¿no? ...el papel periódico. ...es reciclar papel. Así es que busca en tus padernos viejos todo aquel papel que no vayas a utilizar. También puede ser papel periódico y hasta cartón. Lo vamos a remojar en un bowl lleno con agua. Lo vamos a dejar ahí un ratito, que te diré unos cinco minutos aproximadamente. Pon hasta servilletas si quieres, de todo tipo de papel. Ahora lo vamos a meter a una licuadora. Metes agua en la licuadora y le pones un poquito de agua. Te va a quedar esta textura, algo así. Ahora hay que quitarle la humedad que tiene en exceso. Vamos a necesitar una bolsa de plástico. Vacía tu mezcla en una bolsa. Ahora apriétala muy bien y al final de la bolsa hazle unos hoyitos para que solito se vaya saliendo el agua. Apriétalo muy bien para que poco a poco vaya saliendo el líquido. Y si no, también lo puedes dejar reposando. Solito el agua va a ir saliendo, pero así es más rápido. Te va a quedar algo así. Es como lodo, pero un poquito más seco. Ahora le vamos a agregar unas dos cucharadas de azúcar. La cucharada grande. Y de harina de tres a cuatro cucharadas grandes. Luego vamos a ponerle pegamento blanco, del que tú quieras. Más o menos una media taza de pegamento blanco. Si le hace falta a tu mezcla, ya que la está... ¿A qué llamamos pegamento blanco? A la goma. A la goma. A la goma. A la goma. Mucho pegamento blanco, Mín. Vamos a seguir, chicos. Silencio el micrófono. Mezclando, puedes rociar todavía un poquito más de agua y de pegamento blanco. Bueno, es momento de ensuciarnos las manos. Vamos a amasarlo muy bien. El chiste es que se incorporen todos los ingredientes perfectamente. Ahora, con un poquito de aceite, vamos a colocarlo en nuestros moldes. En cualquier molde que tengas, de galleta, de velas, en el que tú quieras. Ya que está engrasado, lo rellenamos con nuestra masa. Presiona muy bien hacia adentro para que llegue la masa hasta abajo de tu molde. No es necesario que lo rellenes por completo, porque puede ser que tu dije sea más delgado. Lo puedes hacer tan grueso como tú quieras o tan delgado como quieras. Esto tiene mucha profundidad, entonces lo puedes hacer menos profundo. También puedes amasarlo y con cortadores de galletas hacerle la figura. Amásalo muy bien, que no te quede tan grueso, y córtalo. Ya que esté cortado, dale perfectamente bien la forma, porque te van a quedar como este estilo de cositas por afuera. Con las manos, dale la forma perfectamente. Ahora, yo también voy a utilizar este molde que tiene corazones. Me encantó. Entonces, bueno, puedes ocupar los moldes que tú quieras. Recuerda primero engrasarlo y ya luego lo rellenas. Ahora, con un palito de madera, vamos a hacerle un hueco. Esto es para que pase el listón o la cadena donde lo vayas a colgar. Esto es antes de que seque. Así es que, cuando esté fresco, haz el hoyito donde tú quieras. Te va a terminar de secar de uno a dos días. Ponlo en el sol, si es que hay sol por ahí. Te va a quedar algo como esto. Estos son más blancos porque el papel que utilicé fue puro blanco, y los amarillos están mezclados con un poco de eódico. Y bueno, ya que estén secos, vamos a limarlos por todos lados, con una lija de agua. Esto es para que te quede como más lisito, o lo puedes dejar con esa textura como de piedra. Ahora, a decorarlos. Lo puedes pintar con pintura acrílica o también con pintura para uñas, por ejemplo, con esmaltes. Ahora, le puedes hacer puntitos, rayitas, lo que tú quieras a tu dicho. Aquí te voy a enseñar diferentes formas de decorarlos. A ver cuál te gusta más. Bueno, primero lo pintamos sobre una base de algún color. Y luego, como te decía, le puedes hacer puntitos con un palito de madera. Ayúdate. A mí me gusta más con el palito que con el pincel. Se me hace más fácil. Combina los colores muy brillantes para que se vea padrísimo tu dije. Ahora, para darle textura de piedra, moja muy bien tu pincel y luego límpialo sobre una toallita y pásalo muy suavemente por encima del dije. No lo presiones tanto para que la pintura apenas si pinte el dije. Esto pintará solamente las texturas que deja en relieve. Mira algo así. Vamos a pintarlo no por completo. Limpia muy bien tu brocha y luego por encima pasa levemente la brocha, sin presionar mucho. Esto hace que dibuje la textura que tiene el dije con solo medio tocarla con la brocha. Se ve padrísimo. Esto le da muchísima textura. Puedes combinar diferentes colores. Yo le puse un azul encima del café y un rojo. Ahora, a esta le voy a poner como unas venitas, como si fueran árboles, al corazón, con un poquito de café. Y luego al final le voy a poner como unas plantitas, florecitas en color azul. A este le voy a dibujar unos corazones, unos tres corazones. Uno abajo y dos de lado. Y ya luego veré si le pongo algo más. A lo mejor unos puntitos, no sé. Ahora, a este otro le voy a poner el que ya habíamos dibujado un corazón en la parte del medio del color café. Pero bueno, la idea es que uses tu imaginación y le pongas lo que tú quieras a ese corazón. Es más, le puedes colocar unas letras, escribirle algo, aunque sea en pequeño. Dejarlo con la textura que sale ya el dije, que también se ve muy padre. Llenarlo de puntitos. Bueno, la idea es que sea muy tuyo. Y también se lo puedes regalar a alguien, por ejemplo. Quedan padrísimos. Hasta negocio puedes hacer vendiéndolos. De verdad, quedan increíbles. Espero te hayan ayudado en este tipo de decoraciones. Y si no, mándanos las tuyas a ver cómo te quedaron. Otra idea es ponerle brillitos. Hacerlo mucho más brilloso con esmaltes de uñas. Así es que lo puedes decorar en algunas partes con esmalte. Y ahora llegó la hora de colgarlo. Esto es solo una idea muy sencilla. Con hilos o con listones lo puedes colgar. O también, si ya tienes un collar, lo puedes agregar a tu collar. Colocándole un aro o hasta un listón. A mí me gustó este que es como un listón tipo cuero. Estos los encontré en una tienda de manualidades. Vas a ver muchos listones de diferente tipo. Así es que escoge el que más te guste. También este tipo de dijeros los puedes utilizar en llaveros, por ejemplo. ¿Qué pasa si no te... 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 Espéreme un ratito, un ratito, un ratito. Mi, yo me estaba aburriendo, mis. ¿Qué pasa si no te... Ya me estaba despertando. Me estaba durmiendo. Pero sí vi hasta el final, mis, por si acaso. A mí me gustó la estrella que te... La estrella negra que tiene la de esa ratita. ¿Qué pasa si no te... Si le ponen los hoyitos... Yo no tengo... Los operables también lo puedes usar, el dije, en pulsera. Bueno, ya terminados, queda algo... A ver, muy bien. Veamos hasta aquí. Primero, terminemos lo que... Mi, con todas esas estrellitas y esos corazones, voy a hacer buen negocio. Ajá, yo creo. Ok, chicos, verán. Primero vamos a terminar, escucharme a mí. ¿Qué tengo aquí? Vimos trabajos con unas cadenas de manera artesanal, ¿verdad? Y nosotros, nuestro proyecto está enfocado en todo lo artesanal porque lo elaboramos con nuestras propias manos. ¿Cuál es la importancia de la cultura y de las artesanías? Que estas piezas son de gran parte de nuestra cultura, ya que con ellas hemos podido expresar nuestra forma de ver y entender al mundo. Al adquirir una artesanía, no solo estás comprando un artículo decorativo, estás llevando una pequeña parte, bueno, en este caso era una artesanía de México, la de aquí. Por eso es muy importante conservarlas y hacer que se reconozcan más, porque si desaparecen estaríamos perdiendo gran parte de nuestra historia. Si nosotros somos los que estamos elaborando estas artesanías, ¿parte de dónde estaríamos llevando? ¿Qué parte estaríamos regalando a nosotros a dar una artesanía? Martina, pide la palabra. ¿Brisa, te escucho? Cultura. ¿Parte de nuestra? Parte de nuestros ancestros. Parte de nuestros ancestros del Ecuador, ¿verdad? Estaríamos obteniendo una artesanía de Ecuador, además de un gran valor, ya que han sido elaborados por las manos de otras personas, en este caso de ustedes. Eso tiene un valor inigualable, insuperable, porque es usted que está elaborando esa artesanía. Es usted que se está llevando el tiempo, la dedicación para poder realizarlo. Ahora, nosotros en nuestra bitácora tenemos unas hojitas, ¿verdad? Donde va ahí unas actividades individuales, estas que están aquí. Vamos a llenar esta hoja con la artesanía que usted hizo la semana pasada, donde corresponde completar qué. Este es su taller, donde corresponde qué materiales utilizamos, qué recursos humanos utilizó, qué recursos tecnológicos utilizamos, la computadora, la cámara, el celular para proyectar, para visualizar. ¿Cuál fue el método que utilizaste y cuáles fueron las técnicas? Los métodos, primero buscamos, indagamos, aplicamos, observamos, interpretamos, aplicamos. ¿Cuáles fueron las técnicas? Tomar una a una de las cuentas e ir insertando nuestro hilo para luego armar una pulsera de varios colores donde representaba la alegría, el carisma. Ya, esa es la manera como se va a llenar esta hojita. Y aquí, ¿cuál es el taller? Ubicar las fichas desarrolladas en base a tu segundo producto. Es decir, aquí solo va a adjuntar, o me va a adjuntar en el taller, perdón, en la asignación, las hojas que está llenando aquí, ¿verdad? Esta hoja que usted va a llenar con su producto es lo que va a adjuntar. Ahora, pregunto yo, en base a lo que observamos, nuestros materiales, ¿verdad? En base a lo que observamos nuestros materiales, para la próxima clase, ¿qué sería que yo ya tengo que tener? Yo tendría que tener papel, agua, licuadora, también necesito papel, pinceles, pintura acrílica, o esmaltes. Esa es la parte que usted va a hacer, Jessly. Necesitamos ver el video, pues, para guiarnos. Pero ya lo vimos. Jess, señorita, señorita, ahorita vamos a hacerle esos collares o el otro sumando. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita y qué es lo que usted va a tener para la próxima semana? Anote, para la próxima semana usted va a tener un metro de piola... No, de... No, de... No, 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 de hilo nylon no. Un metro de... Un metro de mil... Mil, repítate de nuevo. Un metro de... Ok, vamos a tener un metro de cordón, cola de ratón, así se llama. ¡Espere! Un metro de cordón, cola de ratón, así se llama la, 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 el cordón. Cola de ratón. Sí, cola de ratón, así se llama. Y me cojo la cola de ratón de verdadera, me... A ver, escúchame. Me dice, me cojo, me compro un ratón y le corto la... Un metro de cordón, cola de ratón. Sí, del color que usted desee, puede ser negra, puede ser rosada, bueno, va a ser el color que vaya a pintar. Voy a poner blanca. Ok, ¿no? Ya. Un metro de esa. Si usted va a hacer más, obviamente tiene que hacer más de un metro. Supongamos que quiera hacer dos collares, tres collares, bueno, ya estoy, ya lo sabe. Segundo. Segundo. Puede ser que tenga pinturas acrílicas, témperas, esmalte. Michi, sí tengo. Ya pintar, ya anótelo. Tengo una caja completa de eso. Anótelo. Pinturas acrílicas, témperas o esmalte. ¿Qué le pasa a Alicia que está llorando? Lo que sí tiene que tener es brillo, el brillo transparente, ese que se pone en las uñas la mamá para pintar, para poder... Sí, yo sí lo doy, sí, aquí sí tenemos. Brillo. Pintura acrílica. Yo me lo dejo sacar porque si no me retira. Pintura acrílica, témpera o esmalte. Esmalte es el esmalte de las uñas, recuerden, el esmalte de las uñas. No es que va a ir a comprar pintura, esmalte de la ferretería y me va a tener un... México más, México más. Por si acaso. Esto va a estar de pintura, mío, esmalte. Y brillos. Brillo. Místima pintura. Ya, un metro de cola, cola de ratón amarillo, pintura acrílica, témpera o esmalte y brillos. Ya, en la casa puede tener, en la casa puede tener un pedacito de lija, un pedacito de lija, chiquitito, un pedacito de lija. Y mejor mande todas estas cosas por el grupo porque todos están que gritan. No, a no. Bien, bien. No, no, igualmente te lo mando por el grupo, ¿no? No, no voy a enviar por el grupo porque ya les estoy diciendo. Para eso. Ok, vuelvo a repetir. No me habilite el micrófono. Tenemos un metro de cordón, viola de ratón, del color que desee. Segundo. Segundo. Tenemos las pinturas, pinturas acrílicas, esmalte o témpera. Brillo, el brillo, el brillo de las uñas, el transparente, brillo. Un pedacito de lija, un pedacito de lija. ¿Ya? ¿Qué es lo que usted ya va a realizar el día de hoy o vamos a empezar a realizarlo? O, si no, lo va a realizar, Matías, estoy explicando, por favor. O usted lo va a realizar en casa con la ayuda de la mamá porque eso no lo vamos a poder realizar aquí en vivo. Porque no vaya a decir, espere, mija, espere, que me voy a la cocina a licuar ahorita el papel y la mamá va a poder ayudarlo. Los espectadores de YouTube, ¿qué? ¿Quieren ver cómo hacemos los corazoncitos, mis los espectadores? Vamos a recibir el like. Entonces, lo que vamos a hacer es que ya va, usted se va a grabar incluso y va a empezar a hacer el rasgado del papel, lo va a remojar, ya le va a echar la goma, ya lo va a licuar, lo va a empezar a exprimir para que se seque desde hoy o mañana hasta el próximo viernes ya el dijen ya esté seco, ya esa es la parte que usted ya va a hacer, la parte del dijen. Ahora me preguntaron por ahí, mis, ¿qué hago? Yo no tengo molde de esas estrellitas, no tengo molde de corazoncito ni nada. Con los dedos. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace en ese caso es, usted saca el molde en una hojita, en un cartoncito, ¿verdad? En un cartoncito, espérenme un ratito. ¿Ya? Usted va a sacar el molde en un cartoncito, me voy a sacar un molde de un corazón chiquitito aquí en este cartón. Usted saca el molde en un cartoncito de la forma que usted... ¿Y usted no le sacó un cuchillo? ¿Y usted no está la cuchilla? No, ¿qué cuchillo? Es un cortador. Si usted no quiere hacer una estrella, si usted quiere hacer un corazón, mire, y aquí ya hice un molde, y aquí ya tengo un corazón, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué hago? La masa que he preparado, ¿verdad? La masa que yo he preparado, yo la expando, la expando bien bonito sobre la mesa, y una vez que ya la he abierto, pongo mi moldecito encima y empiezo a darle la forma, ¿verdad? Hacer así, 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 despacito, despacito, con la ayuda de un cuchillito de mesa. ¡Mami! Ya lo entiendo como plastilina. Exacto, como plastilina. Y ahí saco mi corazoncito y lo pongo en algo para que se seque. Recuerde que si es posible, utilice un plástico encima de la mesa para que este no se le vaya a pegar. Además, vio usted... Y para que nuestro papá no le dé con la chancleta. Correcto. Vio usted que con un clavito, o con una puntita, con el lápiz, usted también de una vez le hace el huequito. Sea que lo haga aquí en el centro, o sea que lo haga aquí al costado para que el corazón le quede así de lado, o quiere que le quede en el centro, o si quiere que le quede acá, ¿verdad? Hágale el huequito para que ya poder pasar por ahí la piolita. ¿Qué voy a hacer primero? Bueno, recordemos, o no, eso sí lo va a empezar a hacer para ver si así ya lo hace con tiempo y no se le olvida. ¿Qué vamos a hacer? Nos toca desconectarnos y volvernos a conectar. Va a buscar hoja reciclada o papel, periódico. ¿Ya? Sí, yo no tengo nada. Sí, yo no tengo nada. Yo lo sé. 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 Yo sé que ahorita no lo tiene, hija. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rasgar, ¿verdad? Vamos a rasgar, a rasgar, a rasgar, a rasgar, a rasgar. Y esos papelitos ya rasgados, los vamos a poner en nuestra bandejita con agua, ¿verdad? En esa bandejita con agua. Y esa que la tengo, mis, mis, la palabra. ¿En el, más, quién? ¿Por qué, mis? Ahorita no me lo voy a buscar. ¿Quién me pidió la palabra? Yo sé, creo que era. Ah, chao. Mira, a ver, yo sé si tiene un cortador de corazón. Muy bien, yo sé si tiene, ¿ves? Ya, bueno, en buena hora ya y él sí tiene eso. Recordemos. Entonces, una vez, gracias. Y yo sé que los papeles chiquitos. Una vez que yo rasgo, no, no chiquitos, normales, medianos, grandes, como sea. Los introduzco en mi taza. ¿Cuántos minutos se los dejaba? Cinco minutos aproximadamente. ¿Y de ahí qué lo vamos a hacer? Lo vamos a licuar. Lo vamos a licuar. Perfecto. Obviamente hay que pedirle permiso a la mamá. Y lo primero, primero hay que sacarle todo el agua. ¡No, no, no! ¡Ay, discúpanme! Se lo licúa con el agua. Con el agua se lo licúa. Una vez que ya lo licué con el agua, ahora... Usted no sabe conocer a mi mamá cuando yo le dije que vamos a licuar. Lo pongo... Por eso estoy pidiendo la ayuda de la mamá. Lo pongo en una fundita o en el sedazo y exprimo esa agua, ¿verdad? Exprimo esa agua para que... Sí, pero ¿qué es lo que debe tocar en mi mamá? Una vez que ya tengo la masa, una vez que ya tengo la masa, ¿qué voy a poner? El molde, el molde, el molde. El molde, el molde. Una vez que ya la exprimimos... La goma, la goma, la goma. La goma, muy bien, la goma. ¡Ah! Ahí sí. ¿Qué es el azúcar? ¿Azúcar? Mi, pero yo no tengo el... ¿Cómo va a tener azúcar, mi? ¿Cómo? A mí me voy a tener go... No voy a ir con usted, mi. Es que tengo azúcar, harina. No, azúcar no, azúcar no. Un poquito de harina sí, para que se le haga como una plastilina, como una masita. Entonces, nos vamos a desconectar y usted busca un periódico, ¿ya? Busque periódico, hojas recicladas, de esas que ya no utilicen. Aquí no hay periódico. Ya no hay periódico. Yo sé quienes no pueden hacer eso en estos momentos y es Samantha, es José Herrera, no lo pueden hacer ahorita, pero los demás sí están en casa. ¡José Herrera está en su casa! Mi, yo tengo muchos papeles que no sirven. José Herrera está en su casa. Él está en otra parte que no les puede decir. Yo estoy en un hotel, Miss. Vamos a ver. Volvámonos a conectar, chicos. Busca el papel periódico. Mande, Jimmy. Ya, Miss, en la diapositiva estaba Derechos Humanos, en Derechos Humanos que hay que poner en la diapositiva de proyecto. Sí, había una hojita como decía Derechos Humanos, este. Ah, no, 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 Recursos Humanos. En Recursos Humanos, ¿quién elaboró la artesanía? Usted, ¿verdad? Entonces pone ahí, los niños, la guía de la maestra, la ayuda de los padres, esos son recursos humanos. Y para el próximo viernes hay que tener los materiales que usted, Victoria. Sí, usted dijo que íbamos a jugar. Incluyendo el Dijen que ya lo va a tener hecho. Para la próxima semana va a tener incluyendo el Dijen que ya lo tenía hecho. John, Tircio. Sí, ya en técnicas, ¿qué hay que poner? Sí, estoy levantando las manos, Miss. Ah, yo, yo. Soy un ejemplo. ¿Qué estás haciendo? Estoy levantando las manos, Miss. Ok, volvámonos a conectar. Busca el papel periódico, vamos a reciclar. Sí.